Quiero elevar un canto de gratitud Al Dios que me ilumina en sendas de luz Un amor loco por Cristo siento en mi vida Como una llama ardiente siempre encendida Al fin encontraré, yo encontraré, yo encontraré Al fin he encontrado a ese amigo fiel Al fin encontraré, yo encontraré, yo encontraré A Jesús, a Jesús, aleluya Su palabra me lleva hacia la fuente De la que brota el agua que sacia siempre Agua que salta hasta la vida eterna Y que apaga la sed de cosas terrenas De ella he de beber, yo he de beber De beber Y de esa agua a todos ofrecer De ella he de beber De beber, de beber Amén, amén, aleluya Al fin encontraré, yo encontraré, yo encontraré Al fin encontraré, yo encontraré, yo encontraré A Jesús, a Jesús, aleluya Lailaralala 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 ¡Gracias por ver el video!